La manzana es mi Yo cuando niño, estoy recordando yo cuando niño Aquellas canciones que cantaba mi mamá Para dormirme en su becedora Cuando yo ven eso no la dejaba lavar Cuando yo ven eso no la dejaba lavar Muérmete mi niño, muérmete ya Muérmete mi niño, muérmete ya Antes que venga la zorra a pelar Antes que venga la zorra a pelar Señora Santana, señora Isabel ¿Por qué llora el niño nacido de ayer? Por una manzana que se le perdió Él no quiere una, él no quiere dos Quiere su manzana que se le perdió Y así decía mi mamita, y así decía mi mamá Manzana de oro, si yo te encontrara Para darte mi niño, pa' que no llorara No llores más Y aquí en su mamita, no le ha cantado así Y aquí en su mamita, no le ha cantado así Eh, 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 eh Estoy del mundo, estoy del mundo Vamos a recordar, a recordar esos cantos, esos cantos infantiles, infantiles Me cantaba, sí, vieja Me cantaba, mi vieja Duérmete mi niño, duérmete ya Antes que venga la sola vela, manzana de oro Si yo te encontrara para darte, mi niño, pa' que no llorara No llores, no llores, duérmete, duérmete, mi niño, mi niño, mi niño Mamita, mamita, canta, canta, canciones Chururururur, chururururá, churururururú, chururururá Señora Santana, señora Isabel, ¿por qué llora mi niño? Nacido de ayer por una manzana que se le perdió Él no quiere una, él no quiere dos, él no quiere tres Él no quiere cuatro, quiere su manzana Él se le perdió, se le perdió, se le perdió Su manzana, su manzana de oro, de oro, de oro